Hola, soy Ignacio Torralba, el TIET, y vamos a Entender de Vinos. En numerosas ocasiones he visto vídeos, tanto en YouTube como en otras partes, de verdaderos expertos que han querido hacer una cata a distancia con las personas que le siguen en el vídeo. Me parece un intento vano, creo que es como explicarle la película a alguien y que tiene que creerse el resultado. Hay otro intento que es, compre usted la botella, ábrala usted en su casa, y cuando yo la abra la mía, como comentamos y la vamos constatando las sensaciones al mismo tiempo, no funciona. No funciona, no funciona. Entonces yo lo que pensé es decir, pues voy a hacer venir a todos los suscriptores del canal y hacemos una cata juntos, que eso hubiera funcionado, pero me puse a hacer números y pensé, digo, entre los pasajes de Estados Unidos, los de Nueva York, los de México, los de Argentina, me va a salir por un pico. Y entonces he optado por una solución más práctica, que es convocar a cuatro followers, seguidores que tienen la tripe característica de ser amantes del vino, ser amigos míos y vivir cerca. Con lo cual el desplazamiento, no creo ni que me cobren el taxi. En fin, vamos a hacer una cata ciega por parte de este cuarteto de catadores, que son los que van a hacer la cata. Yo voy a intentar encauzarla, pero son ellos los que la van a hacer y la van a llevar a cabo. Tenemos, además, el placer de contar entre nosotros con una follower, porque estamos viendo que van en aumento el número de seguidoras que tiene el canal. Ya estamos prácticamente en un 12%, y como además sabemos, porque es un hecho, que están mejor dotadas sensorialmente que nosotros, pues creo que es imprescindible que tengamos aquí la presencia del elemento femenino representado por María Dolores, María Dolores o Loles, como le llaman los amigos. Bien, vamos a empezar la cata con este vino. El proceso es el siguiente. Nos echamos un poquito de vino, pasamos la botella al siguiente. Vamos a ver. Hay quien dice que lo primero que hay que hacer es mirar el color. Yo, personalmente, creo que antes de mirar el color, que no se va a marchar, lo mejor es oler para no perder esos matices ligeros que son los primeros que se esfuman. Lo primero, una olfación a copa parada. Donde podemos ver si el vino es expresivo o es un vino plano. ¿Qué opináis? Es expresivo. Es bastante expresivo, ¿no? Muy expresivo. Venga, señor secretario, vaya usted poniendo. Muy expresivo. Entonces, ahora, una vez que hemos visto esa, hemos olido esta sensación primaria, vamos a ver sobre el fondo del mantel el color del vino. ¿Cómo definiríais este color? Pues como rojo, cereza. Sí. Me lo has quitado de la boca. ¿No? Sí. Matices violáceos. Sí. Yo le estás aquí. ¿Eh? Rojo, cereza, matices violáceos. Secretario. Y una capa como media alta, ¿no? Capa media alta. Sí, sí, sí. Casi alta. Normalmente, sí. Yo diría alta. Es capa alta, sí. Venga, secretario. Muy bien. Rojo, cereza, capa media, capa alta. Matices púrpura. Esto nos da, de entrada, una información. Es un vino de una cierta juventud. Porque esos matices violáceos son los famosos antocianos. Por lo tanto, vamos a preguntarle al vino en ese sentido. Beber vino es charlar amigablemente. En cambio, hacer una cata es hacer un interrogatorio. Le tenemos que preguntar al vino lo que nosotros queremos saber, no lo que él nos quiere explicar. Por lo tanto, vamos a hacerle preguntas. Como vino joven, ¿qué tenemos que buscar en este vino? Aromas primarios, aromas de flores, aromas de frutas. Vamos a ver si las hay. Ahora podemos ya mover el vino. ¿Qué opináis? ¿Hay más flores o más frutas? Yo diría que es bastante floral. Floral. Sí. ¿Notas florales? Notas florales. Notas florales, lógicamente, de flores rojas. Sí, rojas. ¿Se identifica alguna de las flores? Porque primero tenemos que ir estrechando el cerco. Primero vamos a verlo desde un punto de vista general. ¿Es floral? Sí. ¿Hay alguna flor que se identifique? Yo la busco, pero no. Vamos a ir avanzando. Vamos a ir avanzando. Además de esas notas florales, se nota fruta. Notas de fruta. Esas notas de fruta, ¿a qué os parece que huelen? Son frutas blancas, son frutas rojas, son frutas. Frutas del bosque. Son frutas rojas. Por lo tanto, notas frutales de fruta roja, moras, arándanos, frambuesas. Frambuesa demasiado fresca, la frambuesa muy... Sí, como poco madura, ¿no? Como más... Sí, sí. Hemos dicho que era un vino bastante expresivo, ¿eh? O sea, no es un vino que te cueste encontrar matices. No, realmente es un vino que tiene expresión, ¿eh? ¿Lo hemos anotado, secretario? Sí. ¿Hay alguna cosa más en nariz? ¿Se nota? Especias. Especias. Sí, yo he dicho. Bueno, lo iba a decir ahora, ¿se nota alguna nota de evolución? O sea, la especia no es primaria, ni siquiera secundaria. Es de evolución. Es una nota terciaria. Entonces, ¿hay alguna nota especiada? Efectivamente, ¿notas terciarias de especias? Yo clavo, ¿eh? Sí. Te lo iba a decir. De especias clavo. Pimienta un poco. Clavo, pimienta, sí. La pimienta es clara. Te lo iba a decir. De especias clavo. Sí, la especia es 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 clavo. Claro, pimienta, sí. La pimienta es clara. Nos hemos dejado una cosa en la nota visual. ¿Qué hemos puesto en vista? Rojo cereza, matices púrpura, capa media alta. Limpio y brillante, porque vemos que no tiene ninguna partícula de suspensión y tiene la superficie del vino, brilla. Esto nos indica que el vino va a tener buena acidez. Que va a tener buena acidez. Ya salió el químico. Yo la parte química me la sé. Si hay fruta o no. Entonces, ahora estamos encontrándole ciertas notas terciarias de clavo, de pimienta. Y en la visual también, la lágrima, Ignacio. Exacto, exacto. En la nota visual tiene unas, como dicen los franceses, unas buenas piernas. Esto se llama las chambres. Estas botas. Esto suele ser glicerina. Estos son... El glicerol. Es el glicerol que es más denso que el etanol. Es el glicerol, ¿no? Le cuesta... Le cuesta caer. Bien, ¿vamos a la boca ya? Vamos a ver. ¿Cuál es la primera sensación? Para mí es muy como suave, ¿no? Tiene un punto de acidez inicial, pero nada de astringencia. Bueno, no lo noto yo a la astringencia si... Es que la astringencia, la nota tánica en un vino es una sensación táctil. Por lo tanto, tenemos que hablar prácticamente de textura. Tenemos que ver si ese tanino es rasposo, si es sedoso, si es aterciopelado. Tenemos que ver qué tipo de textura. Y ahí es donde entra el sentido del tacto, que no solamente lo tenemos en los dedos, ni en la piel. Lo tenemos también en la lengua, en la boca. En la base de la lengua. Exactamente. Entonces, estamos comprobando que efectivamente se trata de un tanino suave, de un tanino sedoso, ligero. No es para nada desagradable. No es rasposo, es más suave. Es un tanino suave, esto en boca. Y la acidez también. Ahora, Pino, después de un rato todavía... Tiene una buena acidez. Sigues en los bordes de la lengua, secretan un poquito de saliva. Por lo tanto, es un vino que tiene una acidez equilibrada, diría yo. La acidez se nota en los laterales de la lengua, sí, efectivamente. Y luego yo le he notado también un punto dulce. Un punto dulce. Es que esa es la primera sensación. La sensación dulce aparece rápidamente. Yo te iba a decir dulce al principio, pero me la he callado. Pero he pensado también que era dulce la primera sensación. Hay formas de hablar del tanino, que es decir, taninos dulces. Tanino maduro. El tanino es maduro. Es un tanino dulce, maduro, de astringencia moderada y suave. Pero por lo que primero tienes a lo mejor lo que esperas después de probarlo en nariz, a mí me ha sorprendido esa sensación como de dulce casi ha sido el primer paso en boca. Que no te lo esperas por el olfato. Si tuvieras que hacer una adivinación, ¿dónde situaríais este vino? ¿En qué denominación de origen? No denominación de origen. Es un vino de norte, es un vino de sur, es un vino atlántico, es un vino mediterráneo. Es más mediterráneo diría yo. De sur, no. De sur, no. Yo creo que de sur, no. No sé, yo por el... Tendría más. El vino cálido. Tendría más. Sí. De Cataluña. ¿Cómo lo veis de persistencia? ¿Es persistente el sabor? ¿Aguanta el sabor en la boca? Sí. ¿Medio? Sí. Persistencia media. ¿Vas apuntando, secretario? Según yo, persistencia media. Persistencia media. Sí, yo también diría que es más media. Sí. En la nota del tanino, tanino dulce y maduro. ¿Vas puesto? Sí. De astringencia moderada. Muy bien. Perfecto. Entonces, ahora viene el momento de hacer una valoración del vino. Una valoración del vino. ¿Os ha gustado el vino? ¿No os ha gustado? ¿Cómo lo puntuaríais, por ejemplo, de 0 a 20 puntos? ¿Qué puntuación le daríais? ¿Qué puntuación le daríais? 15. Sí. 15 puntos. ¿Qué puntuación le daríais? ¿Qué puntuación le daríais? ¿Qué puntuación le daríais? Bueno, pues ahora vamos a descubrirlo y rellenaremos la última parte que nos queda de nuestra ficha de caja. Es un vino portugués a base de turiga nacional. Es un vino portugués a base de turiga nacional y cuesta, es del Douro. Y es un vino genérico de Portugal y es un vino que cuesta unos 8 euros. Se llama Viña do Favá. Podemos sacar una conclusión. Es un vino que tiene una muy buena maduración. ¿Por qué? Porque ha conseguido tener un grado alcohólico considerable. Tiene 14 grados y medio, me parece ver. Y aún conserva algún resto de azúcar residual. Lo cual quiere decir, y claro, de ahí también nos da una pista, que el vino tiene también una buena maduración fenólica. O sea, el tanino también está maduro, está dulce. Porque a veces hay maduración desde el punto de vista de los azúcares, pero las pepitas de la uva están muy astringentes todavía. Lo cual quiere decir que eso, en final de boca, suele dar una cierta rasca, una cierta sensación de aspereza, de que ese tanino no ha llegado a la maduración fenólica. Eso es lo que yo te decía al principio, que no notaba nada. No se notaba, efectivamente. Bueno, vamos a ver, señor secretario. Rellene usted los datos de la botella y nos lee la nota de cata, a ver si estamos de acuerdo con lo que ha sucedido. A ver, ahora la lees de corrido. La lees de corrido. Bueno, el vino es un Viña Dofava, un vino portugués, turiga nacional, del 2019. 2019. Es un vino joven, ¿eh? Pero parece ser, por lo que hemos detectado, que le han dado algún pequeño paso por barrica, algún pequeño paso por madera, porque esas notas terciarias es difícil que la botella las facilite. Es posible que tengan algún sistema de un paso por madera, de un mes, de un par de meses. Una maduración en botella. Esa fase reductiva en botella no aporta. No, claro, claro. La parte de crianza en botella lo que suele es afinar el vino, pero normalmente no aporta cosas. Afina, suaviza, pero no aporta cosas. Bien, pues entonces vamos a darle lectura a la nota de cata. La nota de cata comienza con la inspección visual, que hemos visto un rojo cereza con matices púrpura, de una capa media y alta, media-alta, limpio, sin cosas en suspensión y brillante. Perfecto. En olfato, muy expresivo. Olor a... No, el olor lo hemos hecho primero a copa parada. Sí. Que hemos notado esas notas florales, de flores rojas. Lo hemos visto de un olor frutal, de fruta roja, de moras, arándanos, frambuesa... Y luego hemos ya detectado notas especiadas, de forma clara de pimienta y también algo de clavo. Y en boca, pues hemos visto un tanino suave, dulce, maduro, de astringencia moderada. Da un paso de boca a una persistencia media. Y como conclusión... Bueno, le hemos dado una puntuación del 0 al 20. Entre... Por medio de 13 y 14. Entre 11 y 15 le hemos dado. Muy bien. Y como conclusión que hemos sacado, pues que ha tenido un vino que ha tenido una buena maduración, que tiene un grado alcohólico considerable. Y al mismo tiempo ha conservado un poco esos tonos dulces, ¿no? Ese sabor dulce. Y con eso, pues... Y ahora podemos añadir una cosa más. Con una muy buena relación calidad-precio. Porque estaríamos dispuestos a pagar por el vino el doble de lo que vale. O sea, eso es una nota que cuando ya se conoce la identidad del vino, se anota. Relación calidad-precio alta. Esto es que en Portugal el vino es más barato en España. Y las horas de trabajo también. Bien, vamos a... Vamos a catar el segundo. Venga. Con ilusión. Venga. Vamos a vaciar copas. Generalmente, en las catas profesionales, se pasa el envine. Pero ahora, por el tema del COVID, vamos a envinar cada uno un poquito para borrar el recuerdo del otro vino. Esto lo vamos a hacer todos. Esto es envinar la copa. Normalmente, se suele pasar el envine de una copa en otra y el último lo tira. Pero en esta ocasión, por notas higiénico-sanitarias, vamos a hacerlo de esta forma. Incluso si cuando... Incluso, Loli, si cuando tiras el vino, haces que pase por toda la superficie de la copa, al girar... Eso es. Al girarlo, irás viendo que toda la copa quedará, digamos, de alguna manera enjuagada por el vino nuevo. Un bebido. Eso es. Entonces, vamos a... Vamos pasando. Pues entonces, vamos a hacer lo mismo que antes. Primera olfación a copa parada. No vamos a comparar con el vino anterior. Esto es una cata independiente. Podemos decir que es más o menos expresivo, pero como no estamos haciendo una cata comparativa, vamos a decir si la expresión es baja, media, cuarta. ¿Qué os parece de expresión? Media. Expresión media, ¿no? Sí. Menos expresivo, sí. Estamos hablando de una nota de nariz. Nota de nariz. Acordamos, sí. Mediana expresión. Ahora vamos a mirar el color sobre el fondo del mantel blanco. Es un rojo, pero como más... Rojo, cereza. Es más oxidativo. Más teja, ¿no? Rojo, cereza. Más teja, más teja. Granate. Sí. Aquí yo ya no veo las notas púrpuras o menos, muchas menos notas púrpuras. Este nació antes. Este nació antes. Sí. ¿Veis cómo el vino nos está dando ya información? En una cata hay que ir tirando de la cuerda. Hay que ir tirando de la cuerda de lo que el vino nos dice. Porque si el vino ya no nos da notas púrpuras, ¿qué quiere decir? Que estamos ante un vino con un poquito más de evolución, con un poquito más de crianza. Y la capa es un poco más media, tirando... Bueno, por el color también. Sí. Claro, es el color teja, es el color más oxidativo. Sí, sí, sí. Aún no es color teja. No teja. Yo diría que es un picota granate, ¿no? Un picota granate. Más oxide, pero sí un teja-teja. Sí. Muy bien. Pero te denota la madera, en principio. Sí. El paso por barrica. Sí, es ese rojo como más... Eso, como de más... De vino más antiguo. Sí, 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 sí. No lo ves, son los violáceos que... De vino más evolucionado. Evolucionado. Exacto. Pues venga, ahora vamos ya a nariz. Hemos puesto ya la descripción de vista. Es brillante también, este. Es limpio y brillante, ¿no? Sí. Pues ahora vamos a meter la nariz a fondo. ¿Hay fruta? Sí. ¿Cómo es esa fruta? ¿Es fruta fresca, fruta madura? Madura. Fruta madura, ¿no? Madura. Fruta madura casi, casi una nota compotada, ¿no? No, nada. ¿Eh? Sí. 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 Es que a veces puede tener un vino tinto, notas propias de un vino blanco. La fruta blanca es propia de vino blanco, pero el tinto generalmente tiene una amplitud de matices que nos puede dar cosas incluso sorprendentes, ¿no? Membrillo, me parece a mí algo. Secretario, membrillo. Menocotón y membrillo. Sí, no más. Tenía razón con la percepción de las mujeres. Hombre, no, pero es que no es una cuestión de opinión, es una cuestión de comprobada. Es científico, científicamente comprobado. Que a lo mejor a mí eso me aparece y a ti, ¿no? A lo mejor me está, ¿eh? Me imagino ya. No, muchas veces en la cata las sensaciones, sobre todo olfativas, son mera intuición. O sea, si tú no estás pensando en una fruta, pero al oler el vino piensas en esa fruta, es que de alguna manera el vino te está comunicando que tiene unos toques de esa fruta. Vamos a ver, si yo digo que este vino huele a rosas, es muy posible que en un análisis cromatográfico y en un análisis de laboratorio salga que tiene 18 partes por millón de aroma de rosa. Porque realmente un vino de tipo medio tiene alrededor de 800 aromas identificables, desde luego desde el punto de vista químico. Un buen catador puede llegar a descubrir 40, 50, 60 y una persona que no tenga ni idea puede perfectamente definir 7 u 8 aromas claros de un vino. Estamos ya en tema de nariz, ¿no? Sí. ¿Qué más notamos en nariz? Estamos viendo, se ha notado que tiene cierta evolución. Sí. Encuentro más... No sé si comparo con el otro, pero tiene menos... No, no hay que comparar, estamos leyendo otro libro. Vale, pues de acuerdo. Estamos leyendo otro libro. Lo que sí podemos decir es que la expresión es alta, mediana o baja o tal, ¿no? Madera. Tiene más terciarios que los... Se nota la madera. Madera. Tiene terciario. Madera de roble. En esa madera, incluso en la mayoría de las ocasiones se suele notar si la madera es nueva o es madera usada, si es madera vieja. Se suele notar, da la madera nueva, da unas notas claras de una vainillina, de esas notas propias de la madera y si la madera ya tiene más uso, suele dar una nota un poquito más sucia, un poquito más... Me de cuero. Exacto. Yo lo encuentro con una madera más vieja. Más bien de madera vieja. Sí, yo también. Muy bien. Porque no le encuentro la vainilla, se la estaba buscando la vainilla. Pues estoy completamente de acuerdo. Lo he dicho para ver si vosotros... Pero la vainilla no la encuentro. Esa sale más el cuero que la vainilla, por lo seguro. Poca expresión de madera. Poca expresión de madera. Apagada. La madera está apagada. Notas apagadas de madera. Por ejemplo, especies o tal, yo lo encuentro. Algo hay. Pero sí que encuentras terciarios, encuentras cuero. Más volante de proceso el cuero. Sí, notas de cuero. Eso es una nota terciaria también, de crianza. Vamos a la Buche. Venga. Esto se llama barbotea. Ese aire calentado y pasado por el vino, por vía retronasal, nos da una cantidad de información tremenda. Es como si metiéramos la nariz dentro del vino. Lo primero es el alcohol cuando barboteas. Cálido. Es como si metiéramos la nariz dentro del vino. Lo primero es el alcohol cuando barboteas. Cálido. Nota de calidez alcohólica. Es un vino franco. Franco significa que nos dice en la boca igual o parecido a lo que hemos notado en la nariz. ¿Nos confirma esa fruta madura de la nariz? Para mí no. En la boca no. Para mí tampoco. Para mí en la boca más que fruta es como más cacao, un poco como café, también algo así más... No tan dulce. En boca destacan las notas terciarias de especias y cacao. Bueno, a mí lo que me ha confirmado en boca es la poca expresión que he sacado en la nariz. Estoy totalmente de acuerdo. Encontro muy poco expresivo en boca. Y un tanino medio. El tanino es suave, desde luego, por comparación con el otro, que era un tanino poderoso. Más ácido el otro. Este es más... También tiene un nivel de acidez, yo creo, respetable. Buena acidez. Respetable, sí. No lo encuentro que es. Pero es poco expresivo en boca. Y desde luego la fruta la ha perdido totalmente en boca. Es poco persistente. Menos persistente. Muy bien. Por eso el otro lo encuentro bueno. No, no lo encuentro. No, claro. No, no, es que... Poco persistente. Este sí que lo encuentro poco persistente. Es diferente cuando se hace una cata comparativa. Que entonces tienes que estar refiriéndote con... Además, normalmente en una cata comparativa se tienen las tres copas delante. ¿Ve? Y entonces vas haciendo... Puedes ir de una a la otra. Puedes ir saltando de una a la otra, ¿no? Bien. ¿Alguna nota más para anotar en boca? El tanino, hemos dicho que era el tanino medio. ¿Es un tanino domado o es un tanino arisco? Es un tanino... Es domado. Es un tanino domado. Tanino domado. Por la crianza. ¿Qué pagaríais por este vino? Una vez probado. Se puede adivinar cómo está hecho. Por lo tanto, es un vino de precio seguramente de 15 euros. Pero yo pagaría, una vez probado, pagaría como máximo 10. Ya, como máximo. Perfecto. ¿Qué opináis? Yo estoy de acuerdo. Es un vino... Primero, que si no lo compraría yo, este tipo de vino. No me acaba... Me gusta mucho. No me gusta tanto como el primer vino. Pero encuentro... No es el estilo de vino que me gusta. ¿Os suena a algún sitio? Rioja. Rioja. Tempranillo. Hemos dicho los dos lo mismo. Yo diría que es Rioja. Muy bien. Se está viendo. Habéis acertado la variedad. Tempranillo. No es Rioja. Es Rivera. Ah, es Rivera. Es Rivera. Pero es Tempranillo. Pero es Tempranillo. Muy bien. O Rivera pobre. Bueno, ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Bien. Como Rivera me he defraudado. Sí. Cuando sepas el precio, no te defraudará. Jajajaja. Vale, vale. Bien. Podemos abrir la botella. Bien. Es un finca de la cruz, Rivera del Duero, reserva, comprado en Lidl, a 6,90. Muy barato. Entonces, calidad-precio es buena. Podéis pasarla. Sí. Claro. Calidad-precio es buena. Hombre, pues es un vino, no sé, pues con una carne... No, no. Esto es lo que yo considero un vino de diario. Sí. Un vino de beberte, pues que bebes y te falta un poco y abres otra botella porque te apetece una copa más. Lo que pasa es que es un vino que compraría una vez y no lo volvería a comprar más. Porque ni a ella le gusta ni a mí me gusta. A mí no me ha llenado. Muy bien. A mí no me ha llenado. Muy bien. ¿Cómo estáis encontrando la cata? ¿Difícil o fácil? Agradable. ¿Verdad que sí? Es que yo creo que tiene que ser divertida. La cata tiene que ser divertida. Bien, vamos a hacer el mismo procedimiento. Más que para mí. Vamos a ver. Ahora. Venga, empezamos. Ahora ya servimos para cata. Bien. Vamos a hacer lo mismo que antes. Olfación a copa parada. Y ahora, descripción del color. Teja. Absolutamente. Más. Color. Teja casi notas café. Sí. Quiero decir, más chocada de café. Casi notas café. No está limpio. No está nada limpio. No. Bueno. Es brillante, pero es un pelín... Brillante, cristalino. No, pero tiene... Pero tú. Bueno, es que al haberse nos roto el corcho, han ido partículas de... Y además... Pero ya no es el corcho. Además hemos removido un poco... Es más del corcho. Sí. Sí, sí. Y no, y hemos removido un poco el... Claro, es más por... Estamos hablando de una... Estamos hablando de una abuelete que ya nos ha dicho la edad antes de ver la etiqueta. Sí, sí. Nos ha dicho... Ahora veremos hasta qué punto... Bien. Describimos el... Estamos describiendo el color. ¿Qué hemos dicho? Pues teja las notas de café. Teja notas de café. Que por cierto, yo las he notado con la primera... Sí. Totalmente. Pero estamos hablando de color, ¿eh? Sí, sí, sí. Notas de café. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Yo diría casi un... Casi un menisco leonado, ¿no? Esa nota, ¿eh? Menisco leonado. Menisco... Este término nos lo tienes que explicar. El menisco es la parte de alrededor, donde la capa del vino es más fina, tiene una nota, digamos, tirando a ese color de melena de león, ¿no? Sí. Anaranjado. Exacto. Sí, anaranjado. Sí. Eso es... Sí. Bien. Ahora vamos a meterle la nariz. Para mí, viene una palabra inmediatamente, que es muy terciario, ¿eh? Claro. Terciario, evolucionado. Apuntando, secretario. Pasas. Fruta pacificada. Sí. Café. Notas de torrefacción, café. Notas de torrefacción, café, sí. Pero también de pastelería. Veréis la de cosas que nos va a decir este vino. Notas de pastelería. Pastelería. Praliné. Avellana iba a decir yo, tostada. Apunta. Praliné. Apunta, secretario. ¿Eh? Servilleta, servilleta. No pasa nada, que una nota de cata esté manchada de vino, es lo más normal del mundo. Eso es una señal de autenticidad. Muy normal. Muy bien. Un sello de identidad. Exacto. A ver, que me voy a apuntar, la nota esa de Praliné. Menos mal que solo son tres, si fuera una cuarta, ¿cómo acabaría la letra? Además de pasas, higos, ¿eh? Higos secos. Higos secos, sí. Fruta pacificada, higos, 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 seguro. Fíjate, yo saco más higo que pasa. Yo personalmente. Ya pasa esta. Y para mí más también los torrefactos y el Praliné y la Avellana, como más ese tipo de... ¿Se ha apuntado? Avellana, Praliné, frutos secos. Pero también tiene así volátiles. En un primer momento. Uh-huh. ¿No? Lo que pasa es que dura muy poco. Sí. Vamos a boca. Tanino no existe prácticamente. El tanino está, claro, en fase decadente. No hay tanino. No hay tanino. No hay acidez media. La acidez es lo que ha mantenido este vino, que como vemos por el color tiene unos cuantos años. Ahora veremos la etiqueta. Pero en boca es muchísimo menos expresivo. Claro. Bueno, es menos expresivo, pero... Pero... O sea, da muchas notas, pero las susurra. Las susurra. Son muy moderadas. Tiene muchas cosas. Sí. 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 Confirma esas cosas de la nariz, ¿no? En la boca. Sí. Prácticamente podemos poner coherente con la nariz, en boca, coherente con la nariz, franco. Sí. Muy terciario. Muy terciario. Fruta pacificada. Buena acidez. Y taninos muy atenuados. Incluso alicorado, ¿eh? Exactamente. Eso es un vino... Es una nota típica en este tipo de vinos, como de cerezas en licor. De cerezas maceradas en licor. Sí, sí. La sensación es como de más alcohólico, porque no tiene tanto el dulzor de la fruta madura, y se percibe más como el grado alcohólico. Es que el grado alcohólico, cuando el vino ya ha perdido parte de su cuerpo, como el alcohol persiste, destaca. Destaca y entonces puede llegar a convertirse en lo que se llama una arista alcohólica. Los tres pilares del cuerpo del vino son tanino, alcohol y acidez. Entonces, cuando los tres están equilibrados, el taburete está derecho. Cuando uno de las patas predomina, el taburete se nos desequilibra. Entonces, la gracia es cuando la cantidad de estas tres columnas es más o menos equilibrado, y entonces esto se nos mantiene, y el equilibrio es la horizontalidad de esta base. Pero en este vino, por ejemplo, una de las tres patas, que es el tanino, lo tenemos muy bajo. Y en las otras dos, la que ha subido más es el alcohol. Exacto. Y la acidez también es bastante marcada. Pero bueno, a pesar de eso, de que es muchísimo más perceptible para mí el grado alcohólico que ninguna de las otras, tampoco diría que es una percepción desagradable. No sé si lo definiría como arista alcohólica o no tanto. Yo si puedo hacer una apreciación, porque en realidad la cata la estáis haciendo vosotros, yo diría que este vino tiene recuerdos de grandeza, ha tenido épocas mejores y aún sigue teniendo cierta dignidad, aún sigue teniendo cierta dignidad, está en fase decadente. La vida de un vino, hay la pujanza, hay una meseta y después viene la... para mí este vino está en una fase de decadencia, está empezando esa decadencia. Ahora veremos... Ignacio, puede ser que pueda tener también algo de corcho, de algún punto de corcho. ¿De olor a corcho? Sí. ¿De humedad? Sí, puede ser. Yo no lo sacaré. Eso es una apreciación que sí es subjetiva, pero puede ser cierto, ¿no? Yo no le encuentro notas de corcho, no le encuentro notas, porque la nota de corcho va unida a la humedad, es lo que se llaman los tricloroanisoles y generalmente suele ser una nota muy escandalosa, muy escandalosa. Espera, espera, ¿cuánto pagaríamos por este vino? Ah, ¿cuánto pagaríamos por este vino? Es que es difícil, porque es una cosa que ya sabes que estás tomando algo que no está en su mejor momento, entonces es algo que el precio no tiene un precio de mercado. Pero te diré una cosa, aún hoy en día en un restaurante hay quien paga precios importantes por vinos como este, porque son los fans de este tipo de vino. Estos tipos de vinos tienen sus fans, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no les des otra cosa porque si les das esto, ven el cielo abierto, ¿eh? Sí, totalmente. Entonces, ¿qué, en esta situación, en este momento, qué pagarías por este vino? Por ejemplo, en un restaurante. No lo pediría este tipo de vino, entonces es complicado, posiblemente, seguro que es un buen vino y es un vino de alcurnia, pero no es el mejor momento. Ahora, sí que, voy a decir una cosa y quiero que lo acertaré, es un Rioja. Es un Rioja, sí, es un Rioja, efectivamente. Y tempranillo también. Es un Rioja y tempranillo. Es un Rioja y tempranillo, efectivamente. Y quizás el Horaciano, fíjate. ¿Eh? Quizás el Horaciano también. Suelen llevar todos tempranillo, mazuelo y Horaciano. Es un imperial cune. Un imperial cune del 89. Tiene 30 añitos. A ver, ese es un vino. Tiene 30 añitos. Ese es un vino serio. Sí. Este vino, hace 8 o 10 años, era una bomba. Ahora es, ahora es un petardito. Claro. Pero este es un vino para disfrutar, conversando, después de comer. Claro. Es que es un vino casi para sobremesa, para tomarlo en lugar de un coñac. Para mí es de sobremesa. Para mí es de color. Sí, 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 sí. Aunque también para según qué tipo de carne caza puede venir. Sí, sí, sí. Carnes, carnes no muy potente. Yo no lo pondré. Incluso Juan. Incluso Juan. Ah, don Juan. Sí. A todo. Sí, sí. A todo. No caza fuerte, no es por sanglán. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. Pero sí, sí, carne es de una cierta, sí, ligereza. Muy bien. Pues esta ha sido nuestra cata en directo entre el youtuber y los followers, que han cumplido su función de una manera magnífica y a los que les dedico, mi aplauso. Muchas gracias, muchas gracias y esta será la primera parte de otras catas que seguirán porque desde luego los catadores han demostrado un nivel magnífico que habrá que aprovechar en futuras ocasiones. Hasta la próxima en la que seguiremos entendiendo de vinos.